Tienes un buen corazón. No lo pierdas. Da igual si el mundo intenta destruirte. Protege a la familia. Mi hermana se ha ido. Se avecina una guerra. No lamentamos la muerte de un guerrero. La vengamos. No podemos cambiar lo que nos depara el futuro, pero... No tenemos por qué afrontarlo solos. ¡Nunca nos aburrimos! ¡Nunca nos aburrimos! Lo Arcano se está despertando. Todos llevamos un monstruo dentro. Es hora de dejar salir al monstruo. Lo demostraremos. Se lo demostraremos a todos. ¡Nunca nos aburrimos! Gracias por ver el video.